El motorizado identificado como Víctor Manuel Suárez de aproximadamente 40 años de edad murió casi de forma instantánea al estrellarse con su motocicleta en el muro de una casa en la ciudad de Río Blanco. Según testigos, Suárez se movilizaba en su motocicleta con un menor de edad quien también resultó con graves lesiones. Al parecer se le fueron ofrenos en el momento que iba para su trabajo en un banco donde se desempeñaba como guarda de seguridad. El oxiso era originario del barrio Las Madres de la ciudad de Río Blanco. Al lugar del accidente llegaron cruzrojistas y bomberos pero ya no pudieron hacer nada. Sufrió un trauma cefálico donde no tuvo vida, no hay nada que hacer, se sangró y bueno fue lo que sufrió más fue en la cabeza. El hecho se registró de donde fue Profamilia una cuadra al sur con cámara de Otoniel Mendoza. Les informó David Mendoza.